Música, porras, bailes y cánticos llenaron de color y alegría la explanada de la Catedral de Morelia, punto emblemático de la ciudad que albergó una auténtica verbena popular, protagonizada por peregrinos locales y foráneos que esperan con entusiasmo el paso del Papa Francisco en el lugar. Los fieles michoacanos se apostaron desde muy temprano en la avenida Francisco y Madero, vía principal de la ciudad por donde el obispo de Roma pasará a bordo del papamóvil, en el marco de la histórica visita a Morelia. En la orilla de esa arteria vehicular se instalaron cientos de jóvenes y adultos mayores que con banderas del Vaticano esperaron pacientes el paso del jerarca de la Iglesia Católica. Con información de María Llanes e imágenes de Arturo M. Toraya y Montserrat Vázquez. Notimex Y todos los grupos se moverán Se moverán ¡Woohoo! ¡Gracias!